En ese momento nos encontramos con el señor Alfonso Araugo, secretario de Hacienda Municipal. Señor Alfonso, ¿es verdad que ya vienen los implementos para dotar completamente la urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza? Sí, buenos días. Efectivamente, ayer sostuvimos una reunión con el señor alcalde Melo Castro, el gerente del hospital Miguel Soto. Ya se erradicaron las cuentas en las secretarías de Hacienda, ya hay un convenio suscrito y la próxima semana vamos a girar los mil millones de pesos que va a aportar el municipio para la dotación y terminar la dotación de la urgencia del hospital Eduardo Arredondo y ponerla en funcionamiento. Había que terminar primero las obras civiles, que era una obra que encontramos de la administración anterior con una ejecución del 5%. Nosotros adicionamos unos recursos para poderla terminar y paralelamente hoy estamos haciendo un esfuerzo adicional con los impuestos que pagan los vallenatos para dotar las urgencias y además adecuar el área de hospitalización del hospital y que le permita a esa entidad prestar un excelente servicio a la comunidad. Bueno, el señor Alfonso Araújo también va a hacer una invitación a toda la comunidad vallenata para incentivarlos para que paguen sus impuestos. Sí, ya que me estás preguntando por la dotación de la urgencia del hospital Eduardo Arredondo, quiero informarle a la comunidad que todas estas obras se pueden realizar gracias al pago oportuno de los impuestos. Queremos invitar a la comunidad vallenata a que aproveche los incentivos tributarios que actualmente tiene el municipio hasta el 31 de octubre con el 80% de descuentos en intereses y sanciones de las vigencias 2021 hacia atrás. Esta es la oportunidad para ponerse al día con la administración y poder ayudar a que con estos recursos la administración pueda llevar las inversiones a la población más necesitada.